A los 9 años, en lugar de oír a Cepillín y de oír a Odisea Burbujas, escuchaba a Chico Rea, escuchaba a Joe Sample, escuchaba a Spyro Jaira y cosas de jazz. Y tenía un gran fanatismo por los virtuosos. Y curiosamente crecí y cambió mi fanatismo y dejé de fijarme en los virtuosos como tales. Y me comencé a fijar más en los comunicadores, músicos comunicadores. Y creo que me gusta más ahora la música de gente que sabe expresar, no con, mira qué perro estoy, mira cómo toco, yo toco bien macizo, sino más bien el cuate, que era el secreto de Miles Davis, era un trompetista que se esperaba años y metía tres notas. Pero cuando oías esas tres notas decías, qué bárbaro, o sea, las metió en el lugar donde menos a nadie se lo hubiera imaginado. Con los bataqueros siempre hay ese problema. Los batacos todo el tiempo están... Y dices, maestro, obviamente nunca sabes cuándo está tocando y cuándo es un redoble. Los bateristas más fregones son los que llevan su bitcito. Entonces cuando hacen el remate... Ay, es el remate. Uy, eso estuvo de pelos, ¿no? Y entonces la música, creo que la música más elegante es la que te puede transmitir más cosas con menos notas, ¿no? Con más silencios. Y el silencio es una parte, uf, súper importante de la música. ¡Gracias!